Cien años en el alma guaraní, por alas de gran esplendor, siempre vino justicia, soldados del aire guaraní. Todo se inició competido, sí, grifó un feliz que su vida dio. Cielo alto con Emilio Rochón, guiando a Ponte Gallardía, demostró soldados del aire guaraní. Pilotos y mecánicos valientes, vieron su vida sin dudar. Historias heroicas del Chaco, de aquellos de exenso valor. Carmelo Peralta y Eugenio Echeverry, en su majestuoso potes, brillaron en los cielos chaqueños, con lealtad, con visión y valor, Lucharemos con porvenir, volando más alto y más lejos. Como TAM y LAM lo han hecho, honrando a la patria guaraní. Soldados del aire guaraní, soldados del aire guaraní. La Secretaría de Prevención Gracias por ver el video.